Buenas tardes, daremos inicio a lo que es la cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Comisarías, misma que se convocó con fecha el 16 de febrero del año 2023, por lo que solicito a la Secretaría Técnica, abogada Cintenemí Chávez Rugo, que por favor haga la verificación del córrum legal para sesionar, así como que dé cuenta de los asuntos alistados que se deben desarrollar esta sesión. Con gusto, Presidenta, licenciado, San Sebastián del Sur, municipio de Gómez, Coyas, Jalisco, siendo las 12 horas con 6 minutos del día 16 del mes de febrero del año 2023, se reúnen en el interior del Palacio Municipal de la calle Leandro Valle, número 5, colonia 5 de San Sebastián del Sur, Gómez, Coyas, Jalisco, con fundamento a lo dispuesto del artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, de asimismo al artículo 3, 7 y 8 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del municipio de Gómez, Coyas, Jalisco, procedo a tomar lista de asistencia. Abogada, Ana Morora Peña Gaspar. Presente. Abogada, Cintenemí Chávez Rugo. Presente. Presidenta, me permito informarle que para los efectos del córrum legal se encuentran presentes dos integrantes de este Comité de Transparencia. Gracias, secretaria. Contando con la presencia de dos integrantes del Comité de Transparencia, se instala la sesión y por haber córrum legal, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria, por favor, informe los siguientes puntos del orden del día. Sí, presidenta. En el punto número 2 del orden del día se encuentra la lectura del orden del día y aprobación en su caso. Me voy a repetir la lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de córrum legal para sesionar. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, toma de protesta al integrante del Comité de Transparencia que funge como órgano interno de control municipal, el licenciado Alejandro Bernabé Guildo. Cuarto, lectura y en su caso aprobación del acta tercera ordinaria celebrada el día 23 de agosto del año 2022 del Comité de Transparencia e Información Municipal de Gómez Parías Jalisco. Período de Gobierno 2021-2024. Quinto, asuntos varios. Y sexto, formar clausura de la sesión. Es cuanto, presidente. Gracias. Pongo en consideración lo que es la propuesta del orden del día y les pregunto a los presentes. Quienes estén a favor de aprobar... Ah, ¿tienen alguna observación? No. Entonces, quienes estén a favor de aprobar lo que es el orden del día, les solicito los... Gracias, presidenta. Me permito tomar la votación correspondiente, ya sea a favor o en contra de la propuesta del orden del día, del día, perdón, sometida a consideración en votación nominal, solicitando emitir su voto. En primer lugar, abogada Almorora Peña Gaspar, como presidente del Comité de Transparencia. A favor. Abogada, así tiene mi Chávez Lugo, secretaria técnica del Comité de Transparencia, a favor. Presidenta, le informo que existen dos votos a favor de la propuesta del orden del día, por lo cual se aprueba por unanimidad del orden del día y se aprueba para esta cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia del municipio de Gómez Parías, Jalisco. Continuando con el siguiente punto del orden del día, que es el punto tercero, se toma de protesta el integrante del Comité de Transparencia, que funge como órgano interno de control municipal y licenciado Alejandro Bernabé Guildo. Con fundamento, a este tercer punto, el artículo 28 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, habla sobre la integración del Comité de Transparencia. Como punto número uno, el Comité de Transparencia se integra por el titular del sujeto obligado, cuando sea un impersonal o el representante oficial del mismo, cuando sea un órgano colegiado, quien lo presidirá. Segundo, el titular del unidad, quien fungirá como secretario. Y tercero, el titular del órgano, con funciones de control interno del sujeto obligado, cuando sea un impersonal o representante oficial del mismo, cuando sea un órgano colegiado. Para la toma de protesta como nuevo integrante del Comité de Transparencia, al licenciado Alejandro Bernabé Guildo, quien funge como contralor interno del honorable ayuntamiento de Gómez Parías, favor de ponerse de pie, y Presidenta, continúe con la misma. Gracias, secretario. Licenciado Alejandro Bernabé Guildo, protesta a guardar y hace guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, y las leyes que de ellas emanen cumplir con las normas contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado, velando de todo momento por el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, rectores del Comité de Transparencia. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que la Nación y el Estado os lo demanden. De ser así, que se lo reconozca. Gracias, Presidenta del Comité de Transparencia. Continuando con el siguiente punto del orden del día, es lectura y en su caso aprobación del acta tercer ordinaria celebrada el día 23 de agosto del año 2022 del Comité de Transparencia e Información Municipal de Gómez Parías Jalisco, periodo de gobierno 2021-2024. Solicito la omisión de la misma y a su vez que quede sentada en el acta de la presente sesión. Aquí está el acta, para si le gustan corroborar este. Y me dice si tienen alguna observación, por favor. Gracias, Secretaria. Pregunto si existe un comentario por parte de los presentes. No. Gracias. En virtud de no ser así, solicito a la Secretaria someta votación en el acta de la tercera sesión ordinaria del Comité de Transparencia. Gracias por instrucciones de la Presidenta del Comité. Mediante votación nominal se pregunta a los integrantes si están a favor o en contra de la lectura y en su caso aprobación del acta tercer ordinaria celebrada el día 23 de agosto del año 2022 del Comité de Transparencia e Información Municipal de Gómez Parías. Se sirvan manifestando el sentido de su voto. Abogada, abogada. Abogada, amor a Peña Gaspar. A favor. Abogada, Cintia Mami Chávez Lugo. A favor. Licenciado Alejandro Bernabé Guildo. A favor. Presidenta, le informo que son tres votos a favor de los tres integrantes del Comité de Transparencia sobre la lectura y en su caso aprobación del acta tercero ordinario celebrada el pasado 23 de agosto del año 2022 del Comité de Transparencia y Información Municipal de Gómez Marías Jalisco y se aprueba por unanimidad el punto cuarto. ¿Es cuánto, Presidenta? Gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Sí, como quinto punto del orden del día es Asuntos Varios, así es que si pregunto a alguien que desea hacer uso de la voz, adelante. Bueno, en cuanto al punto de Asuntos Varios, me permito notificar como titular de la Unidad de Transparencia sobre los puntos meramente informativos y es el estado que guarda la dirección a mi cargo. Actualmente, en proceso de resolución, existen dos recursos de transparencia con números de expediente cero 118-2022 y 0-252-2022 y tres recursos de revisión con número de expediente 62-58-2022, 56-89-2022 y 56-59-2022 esperando la resolución de los mismos. ¿Es cuánto, Presidenta? Por favor, continúe con el orden del día. Con gusto, Presidenta, como sexto punto es la formal clausura de la sesión. Siendo las 12 horas con 13 minutos y no habiendo más asuntos que tratar, se da por clausurada la cuarta sesión ordinaria del Comité de Transparencia del Municipio de Gómez Parías, Jalisco, con fecha del día 17 de febrero del año 2023 y agradeciendo su presencia en esta y do por clausurada los trabajos en esta sesión y valido los acuerdos que aquí se tomaron. Firmando al cáncer quienes se me han intervinido. Gracias.